Como profesor de sistema político mexicano, una de mis prédicas más recurrentes era la democratización del sistema. Y esta democratización pasaba, entre otras reformas, por la reforma de la Ciudad de México. Tú debes saber que en este país, desde que se creó el Distrito Federal en 1824, conforme a modelo norteamericano, si bien subsistieron municipios en la periferia, el control fue siempre del virrey en la época de la colonia y del presidente de la república en la época posterior. Álvaro Obregón, en 1828, llegó a suprimir los municipios, si se suprimió cualquier vestigio de elección. Entonces, yo enseñaba a mis alumnos que los tres pilares fundamentales del régimen eran, uno, el presidencialismo exacerbado, dos, el sistema de partido hegemónico y tres, el control político, militar, económico y territorial de la Ciudad de México por el presidente de la república. Entonces, todos los que pensamos en democratizar el país, pensamos que uno de esos aspectos era la democratización del Distrito Federal, es decir, autonomía política respecto del gobierno central y descentralización a su vez hacia unidades más o menos independientes de elección popular. Las cosas se precipitaron por el terremoto del 85, en que la autoridad quedó completamente a un lado, una especie de parálisis del poder público y la gente tomó la calle y la gente organizó las brigadas y sostengo que es el momento en que la ciudadanía se apoderó de la ciudad. Se formaron muchísimos grupos sociales, los grupos urbanos populares para la reconstrucción de vivienda, etc. Y fue una época de explosión, digamos, de muchas organizaciones no gubernamentales. Organizaciones feministas, organizaciones transexuales, gay, como se les quiera llamar, organizaciones estudiantiles, hubo un movimiento estudiantil muy fuerte, tuvo parada en la universidad, organizaciones campesinas mucho más radicales. Y se creó un ambiente en la Ciudad de México que hizo posible el movimiento del 88. Nosotros no teníamos organización propia, luego nosotros, digo la corriente democrática, luego nos aliamos a otros partidos políticos para formar el Frente Democrático Nacional, pero el principal aporte de nuestras huestes, de nuestras manifestaciones, llenamos muchísimas veces el Zócalo, muchas veces, fue la ciudadanía descontenta en la capital. Ellos tomaron varias medidas, hicieron una asamblea de representantes, hicieron comités vecinales, medidas cosméticas, ¿no? Esa asamblea no tenía facultad de legislar, por ejemplo. Al principio hubo mucha resistencia, es más, en el 90 no quisieron en la mesa de negociación ni discutirlo. Yo exigí dedicar una tarde a eso y no dijeron nada, se quedaron callados. Nosotros partidos. Yo representaba entonces al PRD, que estaba comenzando. Nosotros no teníamos partido, entonces mi tesis, yo el coordinador del Frente Democrático Nacional, mi tesis era que mantuviéramos como movimiento la alianza con todos los partidos, pero yo tenía cierta reticencia a que nos convirtiéramos en partido. ¿Por qué? Porque íbamos a reproducir muchos de los vicios que ya conociamos de los partidos. Y sí va a ir concretando como interés fundamental el ocupar puestos de elección popular. En principio yo prefería otras, una solución más imaginativa, una coalición, un frente amplio como en Uruguay. Pero por razones pragmáticas, por el comportamiento de los líderes, por el reparto de las curules del 88, por las elecciones locales, por muchas razones, se tomó la decisión, digamos mayoritaria, de que la corriente democrática se fundiera con el PMS. Nosotros en realidad no registramos un nuevo partido, sino conforme a la ley transformamos un partido que ya existía, que ya tenía registro, le cambiamos nombre, le cambiamos emblema, le cambiamos estatuto, le cambiamos todo, lo volvimos a hacer nuevo y lo presentamos. Eso era válido y eso me tocó a mí ser el actor. ¿Por qué? Porque nosotros éramos mayoritarios y no teníamos registro. Entonces el PMS me designó a mí como el intermediario con la organización electoral para hacer todas esas operaciones. Gracias. 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 Gracias.